El gobierno de Quintana Roo que encabeza Carlos Joaquín, trabaja con instituciones internacionales para avanzar más rápido en la recuperación y el mejoramiento de los arrecifes, que son parte de la riqueza natural de los que los quintanarroenses se sienten orgullosos. Parte de estas acciones emprendidas desde el inicio de la administración es la siembra de cerca de 280.000 corales nuevos y la puesta de marcha en una prueba piloto en Puerto Morelos, con estructura totalmente amigable con el ambiente, expresó el gobernador Carlos Joaquín. Se han replantado corales en el Parque Nacional de Isla Mujeres, Isla Contoy, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Acumal. En el arrecife mesoamericano ocupa uno de los primeros lugares en importancia mundial. Este ecosistema es el generador de la blanca arena y el paisaje natural característico de las playas de Quintana Roo.